Quiero suponer No, a ver, desde luego tu portátil no... O también te digo Escúchame Vamos A la esta de... Vamos a... Al lugar donde estábamos Y recreamos el camino que hemos hecho Que yo también un poco especial soy, ¿sabes? ¿Ahora aquí? Buenas tardes, señor Trae la copeta ¿Ahora aquí? Lobo, dime, dime ¿Cómo? ¿Ahora aquí? Vamos a hacer una copeta ¿Bien? ¿Ahora aquí? ¿Puedo? ¿Ahora aquí? ¿Ahora aquí? ¿Ahora aquí? Va, eh... Estelian Habla con él O Paula Quien mejor... Inglés tenga Era aquí, pero No se puede recuperar ¿Qué es esto todo? Que hable con Estelian Y que vaya... Hablando por aquí Estel, ¿sabes? Y vaya diciendo Yo he dicho O sea, si te puedes comunicar Con él y quieres hacerlo tú Pau, puedes O sea, no tengo ningún problema De hecho, he dicho O Estelian o Pau Quien sea Es lo primero que he dicho Porque obviamente Vale, 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 vale Pues... Me vais contando Ahora vuelvo Ahora vuelvo El ministro de la Pau ¡Viva! Número Gracias. Cuando empezamos Con un trabajo Que podría convenir entre dos partes Puede ser o inversiones O Cripto o cualquier cosa así Si es cualquier cosa así Dile educadamente Que no Y por supuesto En el caso de que sea algo así Le dices que no Pero antes de decirle que no Expulsar Banearlo Del Discord Porque si no va A engañar a otro Y a ese otro seguramente vaya a perder Mucha pasta Básicamente Pero en el caso de que no sea Algo por el estilo Pues Pues a ver que A ver que es Ya Ya You alright there boy That's my boy Joder Pues Menos mal Que no has visto Como negocio yo Negociar conmigo Es Tienes que tener Una semana De Libre Y yo lo hago rápido Para que veas Para que veas Para que veas Shhh Shhh Now who else wants to mess with me Anyone Sure Alright Anything shuts you up You're on Come on Yeah go for it Oh yeah What a shithole of a town Si Pero se lo tiene que vender A gente que no es De su mismo idioma Así que seguramente hay Según que Palabras Que Pues depende Si es estadounidense O De algún otro País Inglés Tiene que ser Mucho más claro Cuando Cuando empieza la frase Con A ver No 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 O sea Algo de invertir De hackeable Coño Pica la nariz De que se trata Es raro Me lo quieres pasar por En plan Copia No captura Copia Como Pero Pero que A ver A ver El tío se ha ido Del discord Ya Está seguido hablando A lo mejor simplemente quería Tener el contacto Y ya está El crecimiento de sus servidores Para ganar un crecimiento tremendo Nuestro es una comunidad Pero no se le ha ido A ver, lo último básicamente O sea, tú has preguntado Que O sea, has dicho que lo entiendes Y que ¿Cómo vas a apoyar? A lo cual Te ha contestado Que Con Con estructura Con algo Lo de tecnología para analizar No sé Si se refiere A A una cosa que se hace En Youtube Y Facebook Sí, sobre todo Y Twitch Que básicamente es Hacer llamativo una cosa Saber dónde compartir Dónde no compartir Qué hacer Cómo hacerlo Sabes, ese tipo de cosas Ehm Ehm No, habla como una persona mayor que quiere invertir en un negocio, o sea, así es como se habla este niño. Me tendrías que ver, tendrías que ver mis correos cuando hablo con una empresa. Ya, porque no te dedicas a nada que tengas que ser relativamente formal, o sea, yo en los directos, pues puedo decir, puta, 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 ja, puta, o mierdas así, ¿sabes? Pero fuera de este, cuando me mandas un correo diciéndome... Yo qué sé. Lo tienes en el gym. A ver, ten en cuenta, Estelian, ten en cuenta que si hablas tú, tienes que hablar formal. O sea, y te lo digo mirándote, ¿eh? Por favor. O sea, es lo que te digo, ¿tú ves mis correos? Yo qué sé. Tú ves mis correos. Y tienes de repente, pues, un montón de correos entre mucha gente. Que básicamente, pues, es eso. Además, Paula sí que está más acostumbrada a hablar formal. Quizá no entre mucha gente, pero sí que, ¿sabes? Ha tenido esos momentos. Mira, no me... Este caballo es la polla. Árbol que ve, árbol que no le pasa nada. Hablar meme. Porque encima, a ver, está hablando del Discord. O sea, el chico está hablando del Discord. Y la encargada del Discord es Paula. Así que Paula sabrá si le merece la pena o no. Esto es nuestra pequeña aventura. ¿Tú bien, ¿es? ¿Quién eres? Oh, está bien, señora. No te lo entiendes bien. Bueno, no hace ninguna diferencia ahora, si... Si un animal o un animal wilde no me da la starvation, bueno... Nos fuimos aquí de la ciudad en busca de una vida diferente. Algo... verdad, algo... real. Real. Todos los que se desplazan y desplazan, queríamos que lo desplazamos, para encontrar algo auténtico. Qué par de mentiras. ¿Hay una estación de tren o una ciudad que te puede llevar a? No, no puedo dejarlo ahora. Él no quiere eso. No puedo tenerlo. No puedo hacer esto para ti, Cal. Bueno... ...puedo... ...puedo dejarlo para ti. No puedo hacer esto. ¿Hay algo que te queda para comer? Nada. Nada. No, no sé lo que se conocía. No sé. No, no sé. Bueno... Si tienen un besito con los verdes, yo me siento que encontrarán. ¿Qué es lo que se siente? A ver, pasa, pasa ¿Se quiere quedar con el server o qué? Un momento Pero un segundo, un segundo Está diciendo que él quiere invertir en nosotros Y entonces, como él quiere invertir en nosotros ¿Nosotras tenemos que pagar? Creo que me he perdido Creo que me he perdido No se supone que cuando una persona Bueno, banear No, no, no lo has entendido Oh, sí No, 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 no lo has entendido Además, o sea, me hace gracia porque viene un inglés, recordemos, viene un inglés a un servidor español. No, pero luego de nuevo, no tengo nada de ver en nada. Bueno, necesitas saber cómo hacer las dos, si vas a sobrevivir aquí. Estoy demasiado consciente. Entonces, ¿dónde deberíamos ir? Eh, vamos a probar los árboles ahí, cerca del río. ¿Qué pasó con tu esposa, si no te preocupes? ¿Qué pasó con tu esposa? ¿Un bárbaro lo sacó? Fue horrorizado. Él ha sobrevivido, pero solo por un par de días, creo. Lo lo sacó hace una semana. Oh, lo siento. Este fue realmente su sueño más que el mío. Tendría que ir al próximo sueño de Chicago si hubiera dicho la palabra. Pero ahora, no sé, es difícil de explicar. Bastantes. Y bastante más. Sí, ese es un buen lugar. ¿Qué estamos buscando? Bueno, creo que debemos empezar con algo pequeño, ¿no? Si yo lo killo, tú la pelas, ¿no? ¿La pelas? Pero... No, no tengo niña conmigo. No te preocupes, no necesitas uno. Bueno, puedes mirar por cualquier movimiento. No. No, no. No veo nada. Look, estamos en el rato. Vale. Venga. Oh! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, a la verdad. ¡Ah, ahí está! Me alegro ¡Ah! 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 ¡Ah!